Es el conmovedor momento en que un padre se emociona hasta las lágrimas al escuchar en un osito de peluche los latidos del corazón de su hijo fallecido. Dakota falleció a los 16 años en un accidente automovilístico. Sus padres decidieron donar sus órganos para darle una segunda oportunidad de vida a quien realmente lo necesite. Su partida fue muy dolorosa. Fue como si me hubieran atravesado el corazón. Nunca imaginé perderlo. Así que quisimos de alguna forma ayudar a los demás. Él lo hubiera querido así. Sus órganos fueron repartidos a diferentes pacientes, pero quien recibió su corazón quiso agradecerlo de una forma especial, enviándole el mejor regalo del mundo. Es la grabación del latido del corazón de Dakota dentro de mí. Lo he enviado porque ustedes, más que nadie, necesitan escucharlo. Sabe que gracias a su hijo, varias personas han podido salvarse. Sabe que está vivo dentro de otras personas y siempre será recordado como un verdadero héroe. Gracias. Gracias.